Desde aquí enviarla a Estados Unidos. Se cumple un mes del terremoto de Ecuador, un seísmo de intensidad 7,8 que ha dejado más de 600 muertos, miles de heridos y un gran rastro de destrucción. Desde la tragedia, la cooperación internacional se ha volcado en los trabajos de desescombro y reconstrucción de las zonas más afectadas. Una tarea lenta y complicada. En núcleos urbanos como Pedernales, la actividad económica se abre paso poco a poco entre las ruinas del terremoto. Un equipo de Televisión Española ha vuelto a la zona. Un mes después del terremoto, Pedernales es un mosaico de realidades. Junto a los solares que recuerdan la devastación, surgen los puestos provisionales de los pequeños comerciantes que buscan levantarse. ¿Qué está mudando? Con esfuerzo y sacrificio. Atrás han quedado las calles desérticas. La vida ha vuelto al municipio. Pero la preocupación aquí en Pedernales se centra ahora en recuperar la actividad económica. Más del 50% de la población ha vivido siempre de la pesca. 10.000 personas han perdido su trabajo. En la playa, los pescadores tradicionales fabrican nuevas redes. No se vende todo. Digamos, la economía está malo. La cooperación española busca ayudar económicamente a este sector. La idea es generar el empleo temporal basado en jornales de 4 horas por día, 5 días a la semana. Y esas 4 horas le va a permitir tener otro espacio para seguir buscándose la vida. Lo que pescan ahora es para sobrevivir. Nos quieren reubicar en donde el gobierno nos queda la apertura de que nos quieren dar los solares con las viviendas. Mientras, en los albergues, más de 6.000 personas esperan también para ser reubicadas. Es muy importante trabajar con las comunidades y con las personas, el apoyo psicosocial. El objetivo es devolverles junto con las casas... A mi hija le gusta mucho, que lo quite. ¿A dónde te gusta? ...el equilibrio emocional. Mucho. Y en esta...